Mejorar la movilidad del municipio al interior y hacia la región fue uno de los retos que se propuso alcanzar el alcalde Héctor Londoño en su plan de desarrollo en Vigado Una Oportunidad para Todos. La principal herramienta de la Alcaldía para lograr este objetivo es la adjudicación de las tres primeras obras financiadas mediante la valorización, la ampliación de la calle 37 Sur, la construcción de cuatro puentes a nivel de la primera etapa del intercambio vial Lasalle y la construcción de un retorno vial en inmediaciones de Jumbo. Actualmente nos encontramos ejecutando la obra de la calle 37 Sur, Loma del Escobero, entre el hospital y la urbanización Casas del Camino. Ya hemos realizado la demolición de la manzana 1, 2, esta semana iniciamos la manzana 4. La obra se encuentra cumpliendo con los cronogramas establecidos. Vamos a iniciar también con todo el tema de construcción de redes de ecueducto, alcantarillado, gas, energía y telecomunicaciones para iniciar con la cobertura y posteriormente la construcción de las calzadas de la vía. El valor de las obras adjudicadas es de 24 mil millones de pesos y el costo de la interventoría asciende a 2 mil millones de pesos, para un total de 26 mil millones de pesos de inversión. Según el cronograma de la Secretaría de Obras Públicas, tanto la intervención en Jumbo como la obra de los puentes en el sector de Lasalle comenzarán en mayo. Con estos proyectos, la Administración Municipal busca mitigar y solucionar en gran medida los problemas actuales de movilidad, para que todos los ciudadanos puedan tener desplazamientos más efectivos y así mejoremos la calidad de vida en Envigado, que es una oportunidad para todos.